Ya, ya no llores, mi Lirio Blanco. Ya verás, ya verás que mi hermanito va a curar al ingeniero. De veras, ya no llores. Es que no le puede pasar nada malo a José Ramón. Él es un hombre bueno. No sufras, no sufras, mi mariposita. Mejor, mejor, mira, mira. Cometí unas pepitas. ¿Sabes qué? Dicen que las penas con pan son menos. Cometí unas. Ándale. Te hice reír. Mi mariposita se rió. Te hice reír. Es que en estos momentos me hacía falta reír. Muchas gracias. Mamá. Me dijiste, mamá. Mi Lirio Blanco. Mi Lirio Blanco me dijo. Me dijo, mamá. Me dijo ella, mamá, porque yo soy su mamá. Soy su mamá. Hijita. Hijita mía. Por fin, por fin, no he oído esa palabra de tu... Porque yo soy tu mamá. Me haces... Me haces muy feliz, muy feliz. Me haces, me haces, me haces muy feliz. Me haces muy feliz. Mi Lirio Blanco. Perdóname. Perdóname. Por ser una loca. Yo no quería, yo no quería. No puedo. Perdóname, perdóname, perdóname. Chachi, perdóname, mi hijita. Perdóname, perdóname. Ya me voy a portar muy bien. Yo ya me voy a portar bien porque me dijiste, mamá. Shh, shh. Me voy a portar bien. Muy bien. Me voy a portar muy bien. Me voy a portar muy bien. Contéstame, Isabel. ¿Por qué no me hablas claro? Ya me tienes harta con tus medias palabras. Y si tienes algo que decirme, dímelo ahora. ¿Sabes? No eres más que una estúpida cobarde. En este momento me regreso al pueblo. No puedo esperar más. Llegó el momento de hablar. ¿A dónde vas? Al pueblo. Me regreso a la hacienda. Y si quieres a tu familia, que somos tu hijo y yo, allá te esperamos. Pero si prefieres a Mariana, olvídate de nosotros. Porque este es el adiós. No nos vas a volver a ver nunca. Déjame pasar. Shh, shh. Mariana, necesito que me escuches, hija. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué cosa, tía? Primero prométeme que no te vas a sentir mal, que vas a resistir cualquier noticia que te dé, por muy fuerte o delicada que sea. ¿Lo prometes? Te lo prometo, tía. ¿De qué se trata? De esto. No entiendo. ¿Qué dice aquí? Dice que Marcia no es la madre de José Antonio. Dice que ese niño es tu hijo, Mariana. Ese hijo que durante tanto tiempo has creído perdido para siempre. Tú eres la verdadera madre del pequeño José Antonio. Ese niño es tu hijo. Tú eres la verdadera madre. Ese niño es tu hijo. Es tu hijo, Mariana. ¿Sabes, amor? Yo nunca te he olvidado. Tía. Tía, no lo puedo creer. José Antonio, mi hijo. Sí. Tu hijo. Hijo del amor que tú e Ignacio se han tenido desde la primera vez que se vieron, hija. Estos estudios genéticos lo comprueban. Entonces, ¿no hay duda alguna? No. No. Ese niño que tanto has querido es tu hijo, Mariana. Es tu hijo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero que esté conmigo. Quiero escucharlo contra mi pecho, tía. Mariana. 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 Hija. Hija, Dios mío. Hija. Mariana. Mariana, hija. Hija. Reacciona, hija. Marcia se llevó el niño al pueblo. Se molestó mucho cuando vio a mi hijo en brazos de Mariana. Pues gracias a que Isabel trajo a ese pequeño fue que Mariana reaccionó. No, pero hay duda que Mariana quiere mucho a mi hijo. Ignacio, te veo muy entormentado. Sí. No sé qué camino tomar. Por un lado Mariana, por otro lado mi hijo. Mi vida me ha colocado en una encrucijada y no sé qué hacer. Ya no llores, mamá. Perdóname. Perdóname por haber sido tan mala contigo. Me... Me pides perdón, mi Lirio Blanco. Me... Me pides perdón delante de... De todos, de... De todos los que están aquí. Me pides perdón, mi Lirio Blanco. Ya no me avergüenzo de que seas mi madre. Al contrario. Me alegro de que una mujer tan buena como tú me haya dado la vida. Yo... Mi mariposita, mi mariposita. No sabes cuánto tiempo esperé esto, mi mariposita. No sabes cuánto lo esperé, cuánto lo esperé. Mi mariposita me pidió perdón. Me quiere, me quiere, muchachas. Me quiere harto mi mariposita. Me lo acabas de decir, te lo até de todos. Me quiere mucho. Me quiere. Que no me ha portado bien. Que no he aprendido a valorar todo lo bueno que la vida me ha dado. Incluida mi madre. Bien, Chachi, bien. La palabra de Dios es muy clara cuando nos manda a respetar a nuestros padres. Además, pues, Mariana no tiene la culpa de su locura. Estoy arrepentida de todos los desprecios que le hice. De todas las veces que la traté mal. No pienses en eso. Yo ya lo olvidé, todo, todo. Ya lo olvidé, todo. Todo lo olvidé, todo. Quiero ofrecer una disculpa a todos por mis desplantes y por mis groserías. Quiero que sepan que estoy dispuesta a cambiar. Ahora sí le creo. Ahora sí la veo sincera. Sé que no es fácil para ustedes. Es que... Pues fueron muchos años de... de malcriades y... y de berrinches. Te quiero tener lo que quería al precio que fuera. Pero de ahora en adelante todo será distinto. Ya lo verán. Sí, sí. Yo sé que sí está arrepentida, ¿verdad? Que se le ven... se le ven en los ojitos que está arrepentida, ¿verdad? Que sí se le ven en los ojitos. Sí, mamá. Sí, mamá. Y debo agradecerte que a pesar de todos los desprecios que te he hecho, tú me sigas queriendo. Me doy cuenta que el amor de una madre es lo más grande del mundo. Tú me lo has demostrado, mamá. Por eso quiero que me perdonen, mamá. Perdóname, mamá. No, no, mi mariponcita. No estoy triste, te perdono. Te perdono, te perdono de todo corazón, mi mariponcita. Te perdono de todo corazón. Gracias. Por el momento no tienes por qué preocuparte de Mariana. Ya reaccionó, se ve bien. Y mientras esté tranquila, no habrá ningún problema. Bueno, yo no sé, voy a ver a mi hijo. Tengo miedo que Marcia, con su rabia y con sus celos, le haga daño al niño. Sí, es la mejor decisión. Vete tranquilo. Yo estaré al pendiente de Mariana. Gracias. Camilo, Mariana perdió el conocimiento de nuevo y no logro hacerla reaccionar. Vamos, vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue mi culpa, Camilo, fue mi culpa. Le dije la verdad sobre su hijo. Fui muy claro al advertirles que no debía recibir ninguna emoción fuerte. Yo reconozco mi falta, pero es que Marcia me sacó de quicio, por eso se lo dije. Dios quiera que esta recaída no tenga consecuencias. Gracias. Así que el abogado de Iván Lugo Navarro está haciendo gestiones para abrir de nuevo el casino. Vine a informarle porque usted me pidió que lo tuviera al tanto de todo. Yo le agradezco su cooperación. ¿Y sabe de casualidad qué pasará con el hotel de Atilio Montenegro? Me enteré que Iván quiere quedarse con él. ¿Va a traicionar a su antiguo socio? No sería la primera vez que lo hiciera. Iván ha traicionado muchas veces a Atilio Montenegro. Sería interesante ver la reacción de Atilio cuando se entere. Muy interesante. ¿A Atilio fue detenido? Sí. Lo mandaron a esta prisión, pero parece que lo tienen incomunicado. Pues siendo así, más vale que por el momento nos olvidemos de nuestros planes de fuga e intentemos verlo. También me enteré que abiertamente camina. ¿Quién sabe de qué se valió para convencer a su familia de que se había curado? ¿Ya arregló el asunto del casino, abogado? Sí, ya pagué las deudas que había, los impuestos e indemnizaciones a los empleados. Pero usted no puede abrirlo ni tampoco apoderarse del hotel. ¿Por qué no? Porque una nueva ley lo prohíbe. Ni usted ni Atilio Montenegro pueden figurar como dueños de ninguna propiedad. Y eso por los problemas legales en que se han visto envueltos. ¿Y qué debo hacer entonces? Poner el casino y el hotel a nombre de otra persona. Alguien de su total y absoluta confianza. Sabes amor, yo nunca te he olvidado. Sabes amor, yo nunca te he olvidado. Lucrecia, soy Juan Pablo. ¿Se te ofrece algo? No, gracias. Te veo mejor. Es evidente que estás en franca recuperación. Será una gran sorpresa para Ignacio. Pero más para Marcia. Por mí te hubieras quedado en el hospital. Por fortuna, alcanzar el embarcadero. Lo dices como si tuvieras miedo que hiciera una locura. Tenía miedo que por tu mal humor, por tus celos, hicieras una tontería con mi hijo. Antes que nada, soy una madre preocupada por su hijo. Que no se te olvide. No te sientas culpable, mi niña. Es que soy culpable, mamá Lupe. No debí decirle a Mariana que el pequeño José Antonio es su hijo. Tarde o temprano se tenía que enterar de la verdad. Pero no así, no así de golpe. Debí considerar las consecuencias. Bueno, ¿y cómo fue que se les ocurrió mandar a hacer esos análisis? Fue gracias a Lucrecia. Ay, no me digas que ya puede hablar. No, no del todo. Pero me contó que Marcia se lo dijo varias veces. Así que decidimos conseguir las pruebas para confirmarlo. Ay, Dios escuchó nuestro ruego. Bendito sea. Bueno, pero a pesar de todo, yo estoy muy angustiada. Por esa confesión Mariana se volví a poner mal. Si algo le pasa, no me lo perdonaré jamás. Jamás. Ay, mi niña, mi niña. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. ¿Te alerdo? Sí, señor. Buenas noches, mi amor. Que Dios te cuide y te guarde. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que me vas a decir? Que la mujer que amas es Mariana. Ya no quiero oírte, ya no quiero oírte. Tranquila, 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 Marcia. Debemos hablar calmados. Para que podamos entendernos, te lo suplico, ¿sí? Me cuesta querer que Marcia tenga tan mal corazón. ¿Cómo pudo desquitarse así con el niño? De esa manera tan cruel. Gracias a Dios, no le hizo ningún daño. Qué bueno que ya está aquí el pequeño José Antonio. ¿Cuándo regresaron de Costa Esmeralda? Hace un rato, padre. Los señores llegaron juntos. Están en el despacho. Ay, padre, pero están discutiendo. Yo me encargo el niño, Rosina. Váyase a descansar. Ay, gracias, padre. Con permiso. Propio. Lucrecia, aquí está tu nieto. Mira nada más, lo guapo que está. Tú no me comprendes. ¿Por qué no sabes amar tan intensamente como yo? No, tú no amas intensamente. Aman de manera obsesiva. Acusas. Atrapas. Asfixias con el sentimiento que tú llamas amor, pero no lo es, Marcia. El amor verdadero da libertad para alcanzar la felicidad. El amor verdadero es comprensión, respeto, sacrificio y renunciación en ocasiones. El amor verdadero no ata como tú me atas. Me doblegas. Me atormentas. Si tú me correspondieras, todo sería muy distinto. No, no, Marcia, Marcia. El amor verdadero busca la felicidad del otro sin agobiarlo, sin mortificación, sin dolor, hasta locura. Mira, he llegado a pensar que el amor que tú dices sentir por mí se ha convertido en un deseo insano de posesión. Tú no me quieres como soy. Tú quieres tenerme. Adañarte de mí, de mi voluntad y hasta de mis pensamientos más íntimos. Y eso no puedo permitirlo. Por eso me revelo. Y en vez de acercarme a ti, me alejo. Es que me desespera ver que tú no pones nada de tu parte para que podamos estar juntos. Porque no puedo, no puedo. Me es imposible hacerlo. Me alejas con cada una de tus actitudes. Mi relación contigo. Es tan extenuante que me siento al borde de un abismo. Aunque me tiendas la mano para evitar que yo caiga. Prefiero arrojarme al vacío. A tu lado no soy feliz. Perdóname, pero no lo seré nunca, Marcia.